La noche anterior, guerrilleros lanzaron una granada de fragmentación contra el Centro de Atención Inmediato CAI del sector de Caño Jesús del municipio de Arauca. El ministro de la Defensa confirmó que estos ataques son retalaciones por parte de las disidencias de la FARC. Nuevamente venimos aquí a hacer una valoración del hecho, esta es la instrucción del presidente Iván Duque, y con tres propósitos y tres mensajes fundamentales. Primero, reiterar a todos los araucanos, y especialmente aquí en la capital de Arauca, el compromiso de estar siempre del lado de los araucanos, de toda nuestra fuerza pública, del ejército, de nuestra policía, de nuestra infantería, de marina particularmente acá. Por eso lamentamos este hecho de este artefacto explosivo, que tiene un propósito como han venido buscando estos grupos enemigos de Arauca, las disidencias de la FARC y la ELN. Afectar a una fuerza pública, especialmente a la policía, pero también sabemos que esta intención iba también dirigida al punto de control mixto que tenemos y que se han implementado con este plan de estabilización, en donde también hubieran podido estar soldados. El ministro de la Defensa rechazó este atentado terrorista y a la vez dijo que la detonación no dejó ningún uniformado herido la noche anterior. Por eso rechazamos y repudiamos este acto, porque a pesar de que no generó un daño ni letal ni en la vida de uno de nuestros policías, por supuesto sí muestra una intención de una actividad criminal y terrorista de estas disidencias de la FARC, porque son las disidencias de la FARC las que orquestaron y buscaron afectar la integridad de los policías, principalmente por la acción que se ha venido desarrollando en contra de esas disidencias y el operativo, como reacción al operativo que hizo nuestra fuerza pública este fin de semana. El jefe de la cartera ministerial dijo que con estos actos las autoridades están comprometidas para seguir la ofensiva contra las disidencias de la FARC y del ELN. En segundo término, es importante señalar que esto nos compromete más a, como se definió este fin de semana, profundizar la ofensiva contra estas disidencias de la FARC y contra el ELN. Y se ratifican las recompensas señaladas especialmente contra estos mandos criminales de estos grupos que siguen aquí buscando afectar y que se han venido disminuyendo en su accionar debido a la operación de nuestro Ejército Nacional bajo el liderazgo del General Mora, bajo el liderazgo del General Carrasquilla, la del Coronel Pérez y nuestra policía que han venido haciendo un trabajo articulado. También reintegró las recompensas que se han ofrecido por los cabecillas de las disidencias de la FARC y del ELN en el departamento de Arauca. Y por supuesto reiterarle a todos las recompensas que se han señalado para que nos den información, que nos permita ubicar a cada uno de estos actores criminales que han buscado afectar la tranquilidad. Ningún CAI puede ser afectado porque esa es la seguridad de una comunidad. Ningún policía puede ser afectado porque implica afectar la vida o la tranquilidad o la integridad de unos héroes de la patria que sirven a la Arauca con el fin de proteger la vida. Ningún soldado debería ser afectado. Y a todos aquellos que además sean capturados y judicializados, les vamos a aplicar la Ley de Seguridad Ciudad que establece que aquel que se atreva a atentar contra la vida o contra la integridad de un soldado, un policía o servidor público tendrá penas más severas. Que aquel que se atreva a asesinar a un soldado, a un policía, a un defensor de derechos humanos o a un periodista tendrá las penas máximas de 60 años, tal y como establece la Ley de Seguridad Ciudadana. Por eso hemos hecho este paso por acá, revisar la situación, mandar nuevamente un mensaje de compromiso con Arauca, de compromiso con los ciudadanos que aquí lo que reclaman y lo que tienen y lo que nos exigen a todos es seguridad y tranquilidad. En el departamento de Arauca se mantendrán los 7.000 hombres que integran la Fuerza Pública en esta región del país. Como fue señalado en el Consejo de Seguridad este fin de semana, vamos a mantener el pie de fuerza de los 7.000 hombres, la Fuerza Pública, los 1.100 policías, hay un grupo de fuerzas especiales que llegó aquí, que se mantiene, seguirá trabajando. Lo que sí vamos a fortalecer es la infantería de Marina, con los botes de bajo calado que han sido fortalecidos para proteger la zona de frontera. Lo que sí vamos a hacer, y ustedes lo vieron, aprovecho, también estamos aprovechando que hablamos aquí con el grupo de nuestros policías. El ministro de la Defensa continuó su recorrido hacia el departamento del Bichada, donde allí realizaría un consejo de seguridad. El ministro de la Defensa continuó su recorrido hacia el departamento del Bichada.